Música Buenas noches señores, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien o no estamos bien? La verdad que no me importa, no sé para qué preguntar Bueno, ir tomando asiento, tranquilo, esto todavía no empieza Pero para ir animando a la cosa Hoy no me he metido en chocheta, lo siento Para animar a la cosa, vamos a preparar unas cosillas Yo y mi amigo el carisma, si no, fuerte aplauso para el carisma Buenas tardes señores Me presento, yo soy el canijo ¿Cómo está mi precioso, bello público? Público, público Se me van las palabras Bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos bien, no? Espera, espera, vamos a ver si estamos bien ¿Cuántas casas, cuántas casas comió ya? ¿Cuántas casas de manteca? Dile cuántas llevo yo, cariño Eso no lo tendrás que decir tú, ¿no? Porque yo ya perdí la cuenta Entre 5 kilos ya No sé cuántas casas son, la verdad Si es que tutían ahí un voto sin fondos Vamos a ver, señora ¿Usted? ¿Usted cree que está... ¿O rellení? Ah, hermoso Hermoso Vamos a preguntarle a otra A ver, usted ¿Gordo o rellenito? Estupendo Te está librando Espera, espera Una última, una última A ver, a ver, a ver Tú ¿Está gordo o está rellenito? Una pizza Que está gordísimo Que no lo sabe Pero si te estoy diciendo la respuesta La respuesta, ¿eh? Gordo ¡Hola! Espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, ¿me está dállando mi gordo? No, no, no ¿De qué no? ¿Me está dállando mi gordo? No, no, no E tu como lo ves Gordo o rellenito? ¿Va? ¿Está? que te ha dicho que estás tóctil por portarte bien un mantecaíto para ti no, no, pero vas a hacerlo dame el mantecaíto y el papel para ir el papel, el papel ahora sí, llámame gordo ahora, ahora bueno, vamos a conocer a esta gente después que nos dé un té nos vamos a hacer un té para ver si combinarlo aquí entre dos, ¿vale? a ver a ver a alguien de los presentes le gusta la pizza con piña que levante la mano a la calle a la calle a ver, a ver a vosotros que os gustan, ¿grandes o pequeñas? a ver, ¿quién grande? veo pocas manos, ¿eh? bueno, ya está ¿quién pequeña? menos todavía ¿a quién no le gusta directamente? yo no sé que estaba hablando de la cintura, ¿eh? a ver ¿qué os pensáis? bueno a ver, a ver, a ver ¿quién de aquí? ¿quién de aquí? ¿se ha echado una copita antes de venir? ¿a qué? una copa ¿a qué es el fondo? ¿que se evita lo veo con el gris? ¿que me ha empato? ¿que la puedo? ¿tres chupitos? a ver qué pasa ¿que haremos marca y cantidad? no gittori pregúntale la ginebra este mi triste este se va a rimando lo normal esta noche gracias bueno vamos a ver otra pregunta aquí para los listos ¿qué os gusta más? sillón parés o cama ¿a quién le gusta la cama? a mí ¿a quién le gusta el sillón? a mi y la parés y los que no has dado la mano ¿qué? ¿dormir el suelo? ¿dónde dormís? ¿a dónde vieron tú la sombra? a tu padre ¿a tu padre qué le gusta? a tu padre ¡ay está! a ver, a ver, a ver ¿quieres decirle algo a alguien de la sala? no pasa, pasa pasamos siguiente ¿alguna confesión? no ¿a alguien que te hagan al lado? no ¿y tú? bueno como veo que la estamos liando y pasamos a la pregunta pasamos no, no, no pregunto hay que sacarla por un lado a mi caso bueno a ver ¿a mi amiga? ¿a la de gordo? ¿cuál? ¿alguna confesión? uno ¿ubernador? ¿a alguien de la sala? ¿sí? 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 ¿ha saludado? la última semana, cara de la mano. Oh, ya, ya, ya. Abreme. Cuéntalo, cuéntalo. Explícanos, explícanos. Ay, pero sé que sí. Si Manolo usa el cubata con un gud. He que portarlo a hablar, pero no hay por qué sé. Manolo. ¿Qué sabes? Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dar premios. Vamos a dar premios. Vamos a ver. ¿Quién quiere un premio? ¿Tú quieres un premio? Primera pregunta por... A ver, ¿por qué confusa? A ver. No es que estamos reales. Anda, máquina, ya te ha llevado unos palabras. Me decías que decías unas palabras que rime con mierda. Venga. Vaya, vaya. ¿Qué está? ¿Qué está haciendo los caracolos? A ver, a ver. Vamos a dar premios. Será ahora? Cuérdela. ¿Quién ha ganado? ¡Déselo! ¡No hay que ir! ¿Cómo? Felicidades, háganos. Pero para ti, no solo de ella, me estás matando a tú. A ver, seguimos para... A ver, tú qué opinas de los palos de selfie. Porque si te estás echando un selfie en mitad de un puente que estás pasando por debajo de un río, pues se te puede caer el móvil en cualquier momento. ¿Y tú crees que la utilidad que se le está dando al palo es correcta? ¿Se le puede dar más utilidades? Si se metta aquí contigo solo pasa en la cabeza y ya está. Dale algo que se le ha apreciado. Pues lleva de premio... Un coche. A ver, a ver, quién más, quién más. ¿Esta niña quiere? A ver... ¿Es tan fácil? Cristóbal Corón murió en... En la antigüedad. En su casa. A ver, a ver. Aquí, aquí. Esta que se está riendo. Algo quiere. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú? ¿Quién crees que ganaría una pena de hostia? Justin Bieber o Doraimo? ¡Ya te pidas! ¡Ya te pidas! ¡Y si Doraimo tiene un borreco y se va coñendo! ¿Has perdido? ¡No hay premios! ¡Ya te pidas! ¡Ya te pidas! por un mazapán para ti mire a ver, a ver, a ver dime un color aceptado un mazapán para ti vale un patín, escúchame un polvorón pero que no te vea bueno señores os vamos dejando con el espectáculo un fuerte aplauso aplausos un mazapán para ti aplausos ¡Gracias!